Gracias, gracias compañeras a los estudios, gracias Rina Leal, Franci Orellana, televidentes en todo el país. Así es compañeras, Franci y Rina, en este momento converso con el presidente, el expresidente, que está vinculado siempre a Fede Cámaras, como afiliado obviamente, y empresario de San Pedrano, el reconocido empresario de San Pedrano, ingeniero Menotti Maradiaga, expresidente de Fede Cámaras. Y es que en este momento el tema que se está discutiendo, obviamente, a través de reuniones en Tegucigalpa es, esto que tiene que ver un posible aumento o este proceso de negociaciones en un aumento al salario mínimo, donde el presidente de la República ya en su momento ha dicho que si no se ponen de acuerdo, empresarios y sector organizado y obreros va a intervenir mediante decreto ejecutivo. Y eso como que ha causado algún malestar en algún sector de la empresa privada, porque dicen, estamos en un año político y esto no creen ellos o no confían, porque no se puede dar y no es conveniente para la empresa privada. Es así, ingeniero Menotti Maradiaga, estamos en vivo y en directo a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, Neto, y buenas tardes a la licenciada Francis y a la licenciada Rina. Realmente es preocupante, nosotros no queremos que se politice y no queremos aumentos desproporcionados. Por dos sencillas razones, venimos de una crisis, de una pandemia, vendimos de crisis económica de esta y otra, todavía tenemos micros y pequeños empresarios que no han podido retornar a sus negocios. Estamos teniendo una crisis en cuanto al cobro exagerado que estamos teniendo de impuestos por parte de las alcaldías a nivel nacional y lo que nos preocupa es que vaya a venir un aumento desproporcionado. Por eso hacemos un llamado a nuestros amigos dirigentes sindicales que nos terminemos de sentar y de definir. Lo hemos hecho por 10 años, este año no puede ser la excepción. Necesitamos el apoyo en este momento principalmente la micro, pequeña y mediana empresa. Sabemos que el presidente es consciente de la situación que viven las MIPIMES y por eso pedimos. No puede haber un momento en que se desproporcione lo que es un aumento. Sabemos que necesitamos apoyar a nuestra población con más ingresos, pero desgraciadamente vivimos una crisis que nos ha complicado y lo único que estamos haciendo es perdiendo empleo y perdiendo empresas a nivel nacional. Ahora, ustedes, como usted me lo ha expresado, temen que sea por ser un año político se aproveche esa circunstancia. Otro es, ¿ustedes los empresarios están conscientes de que la clase obrera, que el pueblo hondureño, las MIPIMES también, los trabajadores hondureños organizados y no organizados necesitan ganar un poquito más ante la situación difícil que vive el país, obviamente la parte económica? Por supuesto, mire, hemos vivido claros ejemplos, y ahí está el ejemplo del 2008-2009, cuando el presidente Mel Zelaya aumentó un 60% en un momento que también estábamos en momentos políticos. No podemos repetir esta situación porque se perdieron más de 200 mil empleos con ese aumento desproporcionado que hubo para esa fecha. En estas alturas nosotros necesitamos recuperar más de 150 mil empleos que se han perdido por el tema de la crisis de la pandemia y por los eventos de esta yota. No nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo empleos y seguir perdiendo empresas. Necesitamos crear estrategias más bien que vengan a reducir la cantidad de impuestos que se están pagando tanto a las alcaldías como al gobierno central. ¿De qué porcentaje debe de ser en este momento a su criterio? Yo sé que usted maneja una membresía grande de empleados también. ¿Cuál sería en este momento, siendo justo, el porcentaje de un aumento del salario mínimo? Acuérdese que está también, ya sería, la clase obrera sindical está pidiendo también, debe de ser retroactivo según ley. Mire, se han venido hablando de aumentos de entre un 3 y 4%, pero eso lo están manejando las negociaciones por parte de la dirigencia sindical y por parte de los representantes de la empresa privada a través de COEP y algunas cámaras de comercio. Estoy convencido de que si nosotros llegamos a un acuerdo y un feliz término y que todos vayamos con la conciencia de la crisis económica que estamos viviendo y la cantidad de hermanos hondureños que se están yendo a Estados Unidos por no encontrar oportunidad de empleo, debemos de tomar las mejores decisiones. Sabemos que bajo ley está en manos del presidente tomar esa decisión, pero no debemos dejársela de él cuando tenemos más de 10 años de venir haciendo correctas las cosas y bien. Así que lo único que pedimos, no puede haber un aumento desproporcional y tampoco podemos tener un aumento que venga a afectar y a crucificar a la MIPIME a nivel nacional. Concluyo con usted, ingeniero Magnotti Maradiaga, usted que como empresario y que está informado de todos los temas en orden económico, se está levantando la economía en este momento en el país, digo en función porque uno mira mucho movimiento, mucho flujo comercial, ¿cómo está en este momento? Mire, lo bueno y lo importante es que hemos podido ver los emprendimientos, los emprendimientos principalmente de todas estas madres solteras que han venido a decidir crear su empresa y cómo están funcionándoles a través de esta cantidad de empresas que están en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Están teniendo ventas buenas y ventas que les vienen a proporcionar alimentos para sus familias. Estamos viendo que se está viviendo el día a día, pero es donde nosotros buscamos que estas emprendedoras que ya formaron su empresa, que empiecen a ver la manera de cómo generar más empleo, pero eso va a ser a través de creando estrategias y apoyos que ellas ya piensen salir fuera de su hogar y poder llegar más allá de las redes. Si ha habido movimiento, si va a haber movimiento, si nosotros seguimos confiando y haciendo bien las cosas, pero con un aumento desproporcionado al salario mínimo, lo que vamos a hacer es retroceder. Y sobre todo, pensando que en este mes de junio hay que pagar un catorceavo mes, que muchos micros y pequeños empresarios no saben todavía cómo van a hacer para cumplirles y honrarles a sus empleados. No se nos olvide también, Neto, de que también si se deja, si la parte formal del empresariado, por no poder pagar aumentos, deja de facturar al Seguro Social, no van a poder optar a vacunas que está dando el Seguro Social, a esos más de 700 mil afiliados. Es una cantidad de situaciones que pueden venir a afectar directamente el bolsillo de las empresas y de las personas que tienen empleo formal en estos momentos. Bueno, muchas gracias, ingeniero Menotti Marariaga, expresidente de Fede Cámaras. Lo hemos tenido en vivo y en directo aquí, reaccionando en torno a lo que podría ser un nuevo aumento al salario mínimo. Compañeros, Reina Leal, Francia Orellana, Ariela Cáceres, presencia informativa y noticias en los estudios a esta hora.